en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias esta es Onda UNED y seguimos pues conversando sobre estos temas tan relevantes que se nos avecinan en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que tanto nos ha cambiado la vida y es que el tema de la salud mental se ha vuelto, siempre ha sido un tema importantísimo pero ahora aún más de lo que estábamos acostumbrados a considerarlo dentro de este pues lo que ocurre en el mundo así que este iniciamos este segundo día de conversatorio acerca de la salud mental en Costa Rica en tiempos de pandemia y para eso hacemos el enlace directamente con la doctora Wendy Obando que nos va a estar haciendo la presentación de la transmisión del día de hoy así que adelante Wendy muchas gracias Sebastián bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del webinar salud mental en Costa Rica realidades, acciones y desafíos en tiempos de pandemia actividad organizada por la revista posgrado y sociedad del sistema de estudios de posgrado de la universidad de estatal a distancia vamos a recordar las indicaciones que brindamos el día de ayer que son tres como estamos en una transmisión virtual vamos a depender un poquito de la conexión y en ese sentido les vamos a pedir que si tuvieran problemas refrescan el enlace para que puedan ingresar nuevamente a la transmisión también recordarles que esto quedará grabado y ustedes pueden luego ver estos videos en la página del CEP de la revista y también en Facebook durante la presentación ustedes pueden trasladar sus preguntas por medio del chat de Facebook y a partir de allí se nos hará llegar para al finalizar tener un espacio de conversación con las personas invitadas sin más preámbulo les quiero comentar que las personas que nos acompañarán el día de hoy son la Máster Karina Jiménez García del Departamento de Psicotrauma Hospital Nacional Psiquiátrico el licenciado Yagdani Zamora del Programa de Gerontología Programa de la Persona Adulta Mayor de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia Posteriormente contaremos con la participación en el espacio de preguntas con la doctora Priscila Barrientos Paz médica cirujana gerontóloga directora del Programa de Gerontología Persona Adulta Mayor de la UNED y finalmente contaremos con la presentación del doctor Francisco Golcher Valverde jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud Vamos entonces con la primera presentación a cargo de la Máster Karina Jiménez García como les mencioné anteriormente ella trabaja en el Departamento de Psicotrauma del Hospital Nacional Psiquiátrico es licenciada en Psicología Máster en Psicología de la Salud y cuenta con una especialidad en Psicología Clínica trabaja desde el año 2012 en el Hospital Nacional Psiquiátrico y desde el 2015 es profesora en la especialidad de Psicología Clínica del Programa de la Universidad de Costa Rica SENDACE les dejo entonces con nuestra primera invitada del día de hoy muchas gracias gracias Wendy buenas tardes a todos y a todas y agradecerles por la invitación por estar aquí acompañando compartiendo un poco de mi quehacer cotidiano tanto en el hospital como en la práctica privada en donde he logrado ir identificando muchas situaciones que ponen en riesgo la salud mental de todos y todos nuestros usuarios y usuarias y realmente que la salud mental es un aspecto muy importante a considerar en estos días y entonces quisiera como compartirles un poco de mi experiencia y algunas estrategias que podemos poner en práctica para ayudarnos porque ya son seis meses casi de estar en confinamiento en ansiedad en incertidumbre y pues ya van pasando la factura para todos entonces el día de hoy como les decía quiero compartirles además digamos de la información teórica y técnica que hemos ido recolectando a lo largo de estos meses también quisiera compartirles algunas estrategias porque es de vital importancia trabajar en nuestra salud mental y todos y todas estamos inmersos en esta situación no es ajena a nosotros entonces necesitamos tomar mucha conciencia de cómo cuidarnos y de hacerlo voluntariamente porque en este momento la parte más involuntaria o automatizada no la podemos poner en práctica como comúnmente entonces por esto voy a empezar con una estrategia de mindfulness y después a partir de la definición de salud mental quiero englobar como algunos puntos que se están viendo desequilibrados en este momento las áreas afectadas y ya precisamente qué es lo que observo cada día en todas las personas con las que trabajo y bueno que he logrado también recolectar información a lo largo de conversaciones con otros colegas médicos tanto fuera como dentro de la institución si gusta pasamos a la siguiente ok bueno para iniciar quiero que hagamos una práctica de mindfulness muy pequeña y con este fondo que tenemos aquí de esa hermosa playa quiero que por un minuto se sienten cómodos y cómodas en la silla donde están sientan los pies en el suelo visualicen el fondo del mar visualicen traigan a su mente el sonido del mar las olas cuando vienen y cuando van y mientras traen a su mente ese sonido van a re-inhalar el aire profundamente y exhalar lentamente inhalan y exhalan visualicen que con cada inhalación como el mar que trae agua nueva entran nuevas fuerzas a su interior que con cada exhalación como el mar cuando se lleva el agua van saliendo de ustedes todas esas experiencias incómodas desagradables pesadas del día tomen un minuto para inhalar y exhalar dejando ir todo inhalan inhalan y exhalan y exhalan una última vez muy bien nos disponemos a conectarnos ahora sí con la charla espero que esta pequeña práctica nos haya enraizado en el aquí en el ahora para iniciar nuestra conversación ok salud mental una palabra que escuchamos constantemente nos las hablan día a día que salud mental se dice que no hay salud sin salud mental tenemos un día al año dedicado a la salud mental ayer con don Oscar veíamos que que las políticas de salud mental realmente son nuevas en nuestro país y que los resultados en la práctica han dejado ver cómo existe digamos en la política pero ha sido difícil llevarla a la práctica y es que cuando vemos el significado de la salud mental nos habla que es un estado completo de bienestar físico mental social y que no solamente se relaciona con la ausencia de enfermedad y esto quiero tenerme aquí para pensar ok cómo está nuestro bienestar físico en este momento en este momento en donde estamos día a día desde hace desde febrero desde finales de febrero desde inicios de marzo en nuestro país amenazados con la posibilidad de un contagio de una enfermedad que no sabemos cómo nos va a hacer reaccionar o si ya la hemos vivido y tal vez hemos tenido que atravesar de las pruebas más duras de nuestra vida una amenaza constante a nuestro bienestar físico una enfermedad una pandemia que nos ha tenido que llevar a tener que confinarnos a tener que de repente poner en pausa toda nuestra vida sueños planes metas viajes cursos universidad graduaciones trabajo confinarnos a nuestra casa llegar a cerrar las puertas a todo lo que nos reforzaba positivamente si nosotros nos sentíamos reforzados positivamente al salir al hacer ejercicio al ir al gimnasio a salir a bailar todo eso cambió de la noche a la mañana sin opción de encontrar ajustes ni nada y a nivel social tenemos que guardar distancias distancia física de las personas que amamos distancia física de las personas con las que cotidianamente nos relacionamos de repente nuestro trabajo un servicio entero está cerrado porque resulta que hubo casos positivos y entonces no sabemos qué pasó con nuestros compañeros no sabemos qué pasó con las personas a nuestro alrededor viviendo mucha incertidumbre realmente nuestra salud mental está impactada en todas las áreas que se supone que deberían estar estables para poder promover nuestra salud mental qué nos quiere decir esto es como una visión de repente muy fatalista muy negativa sin embargo lo que nos quiere decir es que tenemos que empezar a implementar acciones y está bien movernos mucho hacia el bienestar físico y hacia tener control sobre esta pandemia sobre la parte física pero también otro gran sector tenemos que trabajar fuertemente en prevención y en atención directa de las personas que estamos viendo nuestra salud mental afectada y qué pasa verdad en qué medida nuestra salud mental puede estar mejor o peor porque eso sí es cierto hay personas en este momento que se están viendo muy afectadas y tal vez hay otro sector de personas hablamos que son resilientes que han podido hacerle mejor frente se han adaptado mejor pero no todos somos iguales ¿por qué? porque existen determinantes que marcan estas diferencias de salud mental y tienen que ver con la capacidad que tenemos las personas para gestionar nuestros pensamientos nuestras emociones nuestras conductas nuestras relaciones interpersonales no todos somos iguales no es lo mismo vivir la pandemia en una casa donde por lo menos tengo un patiecito un jardín para salir a tomar el sol que una cuartería si es mi lugar para vivir donde tengo para vivir no es lo mismo vivir la pandemia si yo tengo los recursos económicos para hacer compras en línea y pedir lo que quiero comer y no tener que arriesgarme de ir al supermercado a vivirla sin tener dinero sin tener que comer teniendo que estar pensando cada día que hago para traer sustento a mi comida o como me decía un día un paciente del hospital donde yo trabajo me decía doctora yo tengo un sobrepeso grandísimo la nutricionista me manda una dieta pero yo no tengo dinero para comprar esa comida o sea en mi casa solo hay arroz y frijoles yo no puedo hacer una dieta balanceada y lastimosamente me da mucha hambre y si como mucho mucho arroz y muchos frijoles es lo que tengo entonces que difícil que está siendo de repente ajustarnos con nuestras particularidades y realidades porque la pandemia vino a dejar en descubierto muchos lugares en donde la salud mental no es tan accesible y no logra completar todas esas áreas porque la parte social influye mucho y qué difícil va a ser para alguien que no tiene los mismos recursos poder gestionar pensamientos distintos poder gestionar emociones diferentes conductas poder mover mejor sus relaciones interpersonales bajo este contexto por ejemplo todas las personas menores de edad en mayor medida que sufren de los de trastorno del espectro autista que en este momento lo que iban avanzando a la hora de mejorar sus habilidades de socialización se viene para abajo porque están confinados y pues una parte de ellos está cómodo pero su proceso de desarrollo se vio obstaculizado y entonces todas estas particularidades nos marcan una diferencia muy grande en donde tenemos que tomar acciones y donde está causando repercusiones a nivel interpersonal y a nivel social y qué pasa en el otro gran punto de los determinantes de la salud mental los factores sociales políticos económicos ambientales tenemos en este momento una sociedad molesta vemos redes sociales cargadas de discursos negativos hablamos por teléfono con nuestros pacientes personas que se quedaron sin trabajo personas que tienen cierta edad y entonces no logran encontrar trabajo en ningún lugar y se sienten muy molestos con la sociedad con la realidad que vivimos con la discriminación porque la discriminación va en muchas áreas la discriminación también por ejemplo a todas las personas que me he topado montones adultos entre de más de 50 años que han perdido sus trabajos porque las compañías cerraron y no tienen opciones laborales y están muy abrumados teniendo que pagar cosas con hijos pequeños con deudas todavía activas y no están logrando conseguir trabajo en ningún lugar porque las empresas prefieren contratar personas más jóvenes los factores políticos tenemos una política cambiante mucha incertidumbre un día tenemos cierres otro día cambia tenemos que estar haciendo ajustes muy rápidos y esto obviamente nos afecta y pues toda la crisis económica que ha traído la pandemia no tener este trabajo no tener para comer como les decía ahora y las ambientales puesto que tampoco tenemos muchos espacios para poder salir entonces nuestra salud mental realmente está afectada y es lo que vemos día a día en la consulta pasamos a la siguiente ok y entonces ¿qué es lo que vemos en nuestros pacientes? esa foto que está ahí del yenga es precisamente como la metáfora en como yo veo el día a día con mis pacientes cada día que atiendo a mis pacientes muchos están como esa torre de yenga a punto de que se mueva una ficha y exploten y están requiriendo muchísima contención los pacientes adultos por ejemplo hay muchos que tienen mucha molestia porque si bien es cierto hay poco acceso a las citas y se sienten con poco apoyo en temas de salud porque se está abarcando mucho el tema del COVID pero de repente entonces son citas por llamadas de teléfono o por videollamada y hay personas que no tienen la privacidad en su casa para poder hablar y entonces quisieran que se les atienda presencial pero entonces tienen el temor de salir y no pueden ¿verdad? no pueden lidiar con eso a veces hay cambios a la hora de llegar de que no les llega la medicación entonces hay atrasos en la medicación y se sienten muy abrumados con estos temas no saben qué va a pasar entonces son preguntas bueno y la próxima cita es por teléfono o es por virtual o ya puede ser presencial ¿cómo va a ser? y entonces toda esta incertidumbre hace que de repente aunque se les está dando la atención y no se ha parado por lo menos en el hospital psiquiátrico creo que en la mayoría de servicios de la caja hemos continuado trabajando con los ajustes que tenemos muchas personas a veces sienten que no es igual que no es la misma atención que no se pueden abrir igual que no pueden sentir el mismo apoyo que de repente se sienten distantes o que simplemente sus casas no tienen la privacidad el espacio para poder hablar de las cosas que les afectan hay mucha incertidumbre y creo que en este momento lo que menos tenemos que hacer es planear esa parte perfeccionista de nosotros esta parte digamos obsesiva que trata de organizar es uno de los puntos que tenemos que tratar de regular porque en este momento lo más que podemos es planear de aquí a final de mes no sabemos si van a haber cierres no sabemos si van a haber ajustes no sabemos si van a haber picos y entonces muchas veces esta incertidumbre genera tensión genera ansiedad porque cada día no sabemos a qué nos enfrentamos nos nos conversan los pacientes por ejemplo que tenían un plan por ejemplo pasa mucho unos adultos jóvenes que llevaban cinco años estudiando en la carrera deseando que llegara el día de su graduación de la universidad y recibieron su título a través de correos de Costa Rica y hicieron una juramentación por Zoom claro que valoran el gesto pero eso afecta a montones es una incertidumbre no pude celebrar como yo quería celebrar no sé qué va a pasar porque entonces ahora todo está cerrado y yo quería salir y buscar trabajo y ahora que tengo mi título resulta que no hay tanto acceso a trabajo en este momento esta incertidumbre está generando muchos síntomas de ansiedad los problemas económicos como les decía es muy lamentable escuchar cuando llamamos a una familia que nos dice no tengo que comer en mi caso en el hospital he llamado a muchas familias que me que he tenido a niños llorando en el teléfono diciendo doctora no sé si mañana vamos a tener que desayunar tengo hambre papás que están muy desbordados porque los chiquitos hacen berrinche porque quieren repetir un poquito más de de cereal y no hay entonces son realmente escenarios muy dolorosos que que están sucediendo y que sé que hay muchas organizaciones que están ayudando y todo pero es insuficiente esto es como dicen una pandemia de salud mental y entonces personas lidiando cada día a ver cómo consiguen platita cómo pagan la casa he tenido por ejemplo mujeres adultas que se habían separado de esposos agresores y han tenido que regresar a la casa con estos señores por cuestiones económicas porque no pueden pagar las casas donde vivían porque se quedaron sin trabajo y entonces eso pues genera todas las dinámicas difíciles que podamos dimensionar y es muy difícil digamos deliviar porque si es una realidad no están pudiendo conseguir trabajo no están pudiendo solventar las necesidades básicas más básicas de sobrevivencia el confinamiento ha generado sentimientos de soledad profundo en las personas especialmente lo he observado mucho en mujeres y hombres adultos solteros ¿por qué? porque entonces ya no pueden salir con los amigos ya no hay espacios de socialización se están sintiendo muy solos no están pudiendo como cumplir objetivos de tal vez conocer a alguien desarrollar relaciones de pareja y esos momentos de soledad son terriblemente perturbadores para las personas estos sentimientos de soledad en mi práctica profesional en particular he observado como han incrementado ideación suicida y ideación suicida en momentos en donde personas que tienen pocos recursos entonces la figura del profesional de la salud se vuelve muy importante ayer hablaba don Oscar sobre la línea de ayuda del colegio de psicólogos que ha sido un gran aporte y creo que la mayor parte de colegas en psicología en estos momentos hemos tenido que dar mucha contención por teléfono extra citas a nuestros pacientes porque los fines de semana son días durísimos los días de actividades sociales porque realmente hay una sensación de soledad muy grande especialmente en las personas adultas que en este momento no tienen una vida de pareja o viven solas igualmente en los adultos mayores hay muchas pérdidas creo que la pandemia nos está haciendo enfrentarnos con montones de pérdidas pérdidas de personas es lamentable saber que hay personas que están falleciendo por esto o que hay personas que están falleciendo y que no podemos acompañar de la manera en que quisiéramos acompañar por todas las restricciones que hay pérdidas de actividades que teníamos planeadas de metas de proyectos he tenido muchas personas que tenían metas de ir a estudiar fuera del país y han tenido que posponerlos les han cerrado las puertas que han tenido años peleando por una beca por una oportunidad y justo este año la tenían y con la pandemia se vino abajo pérdidas de trabajos trabajos de muchos años que han ido cerrando todas las personas que trabajamos en en la salud y las personas que han vivido el COVID sienten una sensación de estigma un día una paciente que en su casa estudiaron todos positivos hace unos días me decía me decía cari es que me da demasiada vergüenza decirme me dice cuando te cancelí la cita era porque no quería decirte que estaba positiva y eso que hacemos las citas de manera virtual y este y siente mucho estigma siente como que yo tengo verdad la peste algo malo y mucho temor y culpabilidad por haber este digamos contagiado a otras personas hay manejos que no son tan positivos por ejemplo yo vivo en unos apartamentos en donde pusieron una nota que decía que había hubo un caso positivo en alguno de los apartamentos y por eso cerraron todo para limpiar creo que está muy bien lo que hicieron pero me posiciono en el lugar de la persona que está viviendo este caso positivo y cómo puede sentirse este estigma esta marca es realmente negativa y dolorosa el cambio y la inestabilidad que estamos viviendo es completamente agobiante genera mucha incertidumbre en las personas mucho estrés y hay un exceso de trabajo la mayor parte de personas que están laborando desde la casa hacen referencia a cómo tienen más trabajo que antes ¿por qué? porque todo está muy recargado trabajan más horas es difícil cortar hay más acceso al trabajo algunas veces también buscamos el trabajo como un refugio para distraernos del malestar o de lo que nos está agobiando y esto está generando en las personas un nivel de tensión muy muy grande y las personas que tienen hijos si tienen un recargo muy grande con el cuido de las personas menores de edad los padres y las madres en este momento están generando múltiples funciones que realmente generan mucho agobio muchas de mis consultas en este momento son de mujeres madres que me dicen nunca en mi vida había tenido problemas con mis hijos y ahora estoy teniendo problemas con mis hijos nunca en mi vida había ido a un psicólogo nunca en mi vida había ido a un psiquiatra y en este momento estoy aquí sentada porque no aguanto a mis hijos tengo que ser maestra tengo que ser teacher tengo que saber hacer poquitos tengo que saber sobre sumas restas multiplicaciones tengo que conectar a mi hijo a mi hija en la computadora y no quiere hacerlo o hacer y hacer y hacer guías muchos de los padres una mamá me decía sumamente agobiada un día me decía es que si mi hijo no hace las guías la maestra va a pensar que yo soy mala mamá y lo que hay de fondo es esto y si las prácticas parentales no venían bien digamos desde antes el hecho de tener que estar ahora conviviendo 24-7 con los menores de edad se está volviendo realmente todo un reto donde los papás necesitan mucho 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 apoyo y donde esto interfiere en la vida diaria y evidentemente hay una pérdida del espacio privado ¿por qué? porque la casa se volvió nuestra oficina nuestro lugar de descanso nuestro gimnasio la escuela de nuestros hijos o sea la casa llegó y abarcó todo no logramos desconectar un espacio del otro estamos como con todo ahí revuelto y se hace muy difícil y muy agobiante eso es lo que yo he observado a un nivel macro en todos mis pacientes tanto de práctica privada como del hospital y realmente que va muy de la mano con todo lo que se ha digamos propuesto en las diferentes investigaciones que se hicieron en Wuhan en Italia en España en los momentos picos de la pandemia pasamos a la siguiente y bueno ¿qué está pasando? pasamos a la siguiente ¿qué está pasando en nuestros pacientes? ¿cómo es que yo veo a mis pacientes? así los veo como subidos haciendo un equilibrio tratando de mantener el balance en el día a día de un sinnúmero de cosas que llevan encima haciendo malabares con la realidad porque realmente que estamos como en un momento de hacer malabares si esto lo vemos desde una perspectiva digamos de aprendizaje la pandemia nos está haciendo reaprender muchas cosas en el sentido que es como que el confinamiento el confinamiento lejos de ser algo que nos está alejando digamos de un estímulo negativo más bien se está volviendo casi como un castigo como un castigo y que es curioso porque ayer hablábamos sobre cómo hay en este momento ya seis meses después vemos a muchas personas que están muy rebeldes ante la situación y es precisamente porque es el efecto que es un castigo llega el momento en que el castigo ya no no genera temor y entonces mejor mejor lo dejo y ¿verdad? tomo el riesgo entonces esta esta experiencia como de castigo ¿verdad? de todo 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 lo que me gusta ¿verdad? lo estoy perdiendo esta pérdida de reforzadores positivos no hay nada que me refuerce no hay nada que que yo pueda como generar esa motivación externa y todo ¿verdad? está viviendo de adentro para afuera o sea la motivación intrínseca lo que viene desde nosotros es lo que en este momento nos ayuda y con este escenario que tenemos ¿cómo vamos a alimentar eso? y si ya venía lesionada nuestra capacidad digamos para generar nuestros propios recursos pues va siendo todavía más complejo hacerlo en este momento ¿y qué son las cosas que yo escucho en estos malabares? escucho estos comentarios no aguanto a mi pareja ya no sé qué hacer ya no quiero vivir aquí me doy cuenta que no somos nada compatibles no me ayuda no puedo creer que me está haciendo difícil cuidar mis niños mis niñas no puedo creer que soy mala mamá no puedo creer que no sirvo para ser mamá no puedo dormir esto es una de las consultas más habituales tanto menores de edad como padres no puedo dormir no puedo dormir estoy solo estoy sola será que así va a ser mi vida será que así va a ser mi realidad será que yo siempre voy a vivir sola y entonces empiezan a aflorar conflictos que tal vez venían de antes y a ponerse en un escenario catastrófico porque esa es como una de las distorsiones cognitivas más amplias y entonces llegan a ser todo un conflicto eso sin decir sin mencionar este todo lo que es las conductas ansiosas y obsesivas y ritualistas que también se han incrementado mucho y hasta cierto punto invisibilizado por el contexto de pandemia entonces personas que se lavan constantemente las manos que tratan de tener mucho control sobre el escenario mucha distancia mucha rigidez al punto que va afectando las relaciones familiares va haciendo que se vayan distanciando más las relaciones en la comida la siguiente ok y entonces ¿cuáles son los síntomas que estamos viendo? pues hay una afectación generalizada en todas las áreas de un ser humano el cuerpo está manifestándose en las personas con muchos dolores de cabeza problemas gástricos insomnio son las consultas más frecuentes la parte emocional sentimientos de ira tristeza miedo ansiedad soledad desesperanza la parte conductual hay un aumento del consumo de drogas sobre ingesta alimenticia exceso de trabajo exceso de tiempo en pantallas en netflix búsqueda constante de información hay personas que no están muy anedónicas no quieren hacer nada muy desmotivadas y hay muchas personas con obsesiones y rituales y a nivel cognitivo hay muchos reportes de problemas de la atención problemas de concentración dificultad para organizarnos y mucha sobre exigencia y en esto quiero hacer una apotación de que estamos viviendo un proceso de crisis todavía no hemos salido de la pandemia todavía estamos en modo sobrevivencia y entonces esto implica que todas estas reacciones que estamos teniendo son normales sin embargo ha sido tan sostenido en el tiempo que evidentemente nuestro cuerpo se va desgastando y sin querer esta también a veces normalización que hacemos de estos síntomas va reforzando y va adaptando nuestras estrategias de afrontamiento entonces aunque estamos metidos todavía en el ojo del huracán tenemos que aprender a sobrellevar a gestionar mejor nuestras emociones a gestionar mejor nuestras conductas nuestros pensamientos para poder este prevenir que se haga una adaptación negativa de nuestras estrategias de afrontamiento porque si vamos a requerir mucho de nuestras propias estrategias de nuestro propio trabajo pero tenemos que poner en práctica actividades para que estos síntomas sean parte del proceso de adaptación que estamos viviendo día a día y que en lugar de volverse conductas de afrontamiento hacia las situaciones y que generen habituación entonces sí tenemos que aprender y trabajar mucho en generar estrategias de afrontamiento más saludables aunque sean pequeñitas aunque de repente digamos esto no me va a funcionar de mucho pero a largo plazo sí nos van a funcionar es muy interesante porque cuando hablamos de regulación emocional existe la regulación automática que quiere decir que yo automáticamente sobrellevo una situación difícil o una situación abrumadora y existe la regulación voluntaria voluntaria quiere decir que yo me tengo que obligar en ese momento a regular mi emoción por ejemplo si estoy en mi trabajo y tengo un conflicto con mi jefatura y yo quiero gritar sé que si lo hago tengo más pérdidas que ganancias y entonces yo me tengo que obligar a regularme en ese momento y en este momento de la pandemia tenemos que activar esa regulación más voluntaria obligándome yo a hacer ¿por qué? porque realmente que estamos en un momento muy crítico y muy difícil y como sociedad todos y todas podemos contribuir en esto juntos y juntas pasamos a la siguiente y entonces ¿qué podemos hacer? para regular para aprender estas estrategias que tienen que ser más voluntarias si quieres pasamos a la siguiente ok con estas fotos pues hay muchas estrategias que tenemos que aprender a hacer meditar mindfulness ejercicios de relajación son estrategias muy muy poderosas se han hecho estudios en resonancias magnéticas en donde se ha visto como hay un cambio en el nivel digamos de la activación de nuestro cerebro cuando hacemos prácticas de meditación de mindfulness constantes tomar una respiración mirar un paisaje hacer conciencia plena estoy en el aquí en el ahora y me conecto en el aquí en el ahora lo que estoy viviendo lo que estoy sintiendo aunque sea desagradable lo observo y lo dejo pasar todas las prácticas artísticas pintar dibujar saquemos los libros viejos saquemos las cosas de artesanía de manualidades y démonos la oportunidad de utilizarla de un modo terapéutico sin exigirnos y sin obligarnos es simplemente poder conectar nuestra mente con otra actividad las prácticas espirituales las personas que alimentan su espiritualidad también son recursos de apoyo que podemos utilizar indistintamente de la religión que se practique o el credo el conectarse con un ser superior brinda una sensación de esperanza y hay muchos estudios que lo avalan la conexión recordemos que está social recordemos que estamos alejados físicamente no alejados socialmente conectemos reconectemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor busquemos la agenda de teléfonos de aquellos amigos que no hablamos mandemos mensajes hola 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 a ver quién responde busquemos la opción de hacer reuniones aunque sean virtuales de sentirnos conectados es muy importante una dieta balanceada cuidar nuestro cuerpo hay que tratar de invertir en nuestro cuerpo en cuidarnos en tratar de chinearnos en ese sentido darle a nuestro cuerpo cosas que lo ayuden a estar mejor en lugar de estar peor ya sabemos que estamos ansiosos eso me va a dar problemas gástricos y si de paso estoy comiendo mal pues me voy a sentir peor y no solo mi salud física va a estar afectada sino también mi salud mental tiempo de juego de compartir juegos de videos sé que los adolescentes están pasando mucho tiempo en pantalla pero esa es la manera en que ellos comparten y socializan entonces a veces hay que flexibilizarnos un poco en cosas y por qué no sea de adolescentes en nuestra casa como adultos incluirnos en sus actividades visualizar que esto es un proceso de cambio y de adaptación y que así como hay como las estaciones del año vamos por diferentes tiempos y a todos nos llega la primavera va a llegar esa primavera para nosotros activar nuestros pensamientos de esperanza nuestros pensamientos positivos nuestros pensamientos más que positivos creo que realistas pero desde un enfoque esperanzador de tolerancia de evitar el catastrofismo de evitar el sentir que solo me pasa a mí el saber que esto lo vivimos todos el conectarnos con este sentido de humanidad la parte de la familia cosechar la familia es difícil a veces estar en casa todos juntos y revueltos tratemos de sacar lo mejor tratemos de adaptarnos lo mejor que podamos el ejercicio físico la lectura son actividades que nos ayudan mucho y así como una oruga se convierte en una mariposa después de un proceso muy duro de cambio creo que este proceso va a traer muchos cambios y tenemos que tratar de ver los cambios lo mejor posible y finalmente pues si necesitamos ayuda buscar ayuda profesional pasamos a la que sigue finalmente para cerrar quisiera dejarles aquí esta casa que la pueden hacer ustedes para tomar de reflexión sobre lo que estamos viviendo en la pandemia y es dibujar una casa y poner en el fondo mis valores y mi base en el primer piso escribir cómo ha sido mi experiencia con el COVID en el que sigue quién me ha ayudado o qué me ha ayudado en este tiempo en el que sigue las cosas que he descubierto en el techo mis sueños y metas en la chimenea todo lo que quiero dejar ir y en los bordes verdad las personas que me apoyan y me sostienen y en la puerta todo lo que he ocultado haciendo este ejercicio lo podemos ir haciendo mes a mes y podemos ir viendo los cambios que vamos teniendo y eso nos ayuda mucho en RAIFAT y a darle sentido completo a esta experiencia entonces bueno con esto me despido esta era mi presentación y agradecerles por su atención muchísimas gracias muchísimas gracias Karina por su aporte y qué importante este llamado a tomarnos una pausa ese inicio fenomenal porque realmente nos cuesta mucho en estos tiempos con todo lo que estamos haciendo y las preocupaciones hacer un alto y realmente ver hacia adentro igualmente el tema del autocuidado y también enfocar la mirada no solamente sobre la salud física sino también sobre estos elementos de salud mental social y espiritual por supuesto que es fundamental recordarles a las personas que nos están enviando que pueden integrar en el Facebook las preguntas dirigidas para doña Karina o las demás personas que van a estar participando muy bien continuamos con este ciclo de conferencias y en este momento pasaremos con la participación del señor Yagdani Zamora Zamora del programa Gerontología Persona Adulta Mayor de la Universidad Estatal a Distancia él es licenciado en enfermería con amplia experiencia en el abordaje la atención y el ejercicio de la docencia en temáticas relacionadas con envejecimiento y vejez tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad de Estatal a Distancia y es miembro activo de la Comisión de la Persona Adulto Mayor de CONAR adelante con la exposición compañero muchas gracias Wendy primero que todo agradecerles por la invitación a esta serie de conferencias virtuales en este caso como bien lo mencionaban pues me voy a enfocar al tema de la salud mental en la población adulta mayor en Costa Rica si gusta pasamos a la siguiente diapositiva en cuanto a las generalidades bueno como bien lo mencionaba la máster Karina Jiménez y desde ayer también se hizo acotación al respecto si gusta pasamos a la siguiente es importante pues definir el concepto de salud mental exactamente no como la ausencia de enfermedad sino como un proceso un proceso en que la persona pues está activamente buscando esta armonía entre diferentes factores para lograr su bienestar y también esa capacidad que es algo que destaco de esta definición que tenemos acá en el país que es la capacidad para responder a las demandas de la vida en este caso los retos que nos está poniendo esta pandemia por COVID-19 también parte importante de la salud mental es tomar en cuenta que es un derecho es un derecho como como cualquier otro que tiene todas las personas mayores todas las personas en general y que también este se debe corregir el pensamiento de que la salud mental depende de cada uno de nosotros si bien es cierto cada uno de nosotros realiza acciones para fomentar su propia salud mental es importante tomar en cuenta que hay factores que no podemos controlar por eso se habla también tanto a nivel de la organización mundial de la salud como los nuevos enfoques que la salud en este caso la salud mental es un producto social como vamos a ver más adelante hay muchas situaciones económicas sociales y culturales así como ambientales que van a afectar la situación o la condición de salud mental de cada uno de nosotros si gusta pasamos a la siguiente para ponernos en contexto en Costa Rica tenemos más de 5 millones de habitantes de esas cantidad de personas 453 mil son personas mayores de 65 años que para efectos de ley pues persona mayor es esto la persona de 65 años o más pero para diferentes países según la asamblea mundial de envejecimiento a partir de los 60 ya se considera persona mayor así se maneja en muchos países así lo maneja este muchos especialistas en el tema de envejecimiento y vejez entonces si tomamos que la persona mayor es a partir de los 60 años este número aumenta todavía más a 679 mil personas las cuales esta proporción de personas adultas mayores en comparación con personas de otras edades especialmente menores de 15 años ha ido en un incremento exponencial lo cual tiene una serie de implicaciones este tanto sociales como en este tema de la salud mental que vamos a analizar más adelante esta pasamos a la siguiente la salud mental en las personas adultas mayores antes de la pandemia siguiente por favor en el 2004 la organización panamericana de la salud nos dice que acá en Costa Rica teníamos personas sin depresión un 52% y personas con riesgo de depresión o ya específicamente deprimidas habían un 48% lo cual es un porcentaje importante casi cercano a la mitad muy bien adelante y para el 2008 ya teníamos que el 82% de las personas adultas mayores según este estudio del informe de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica teníamos que el 82% no reportaba ningún estado depresivo verdad o ninguna manifestación de depresión sin embargo ya había un 17% de personas adultas mayores que estaban reportando ya sea un riesgo de depresión o estaban deprimidos en este caso destaca que la mayoría en el caso de riesgo de depresión las 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 mujeres perdón tienen mayor riesgo de depresión así como estaban mayormente deprimidas en comparación con los hombres igualmente en cuanto al deterioro cognitivo que también aunque no es parte del envejecimiento el deterioro cognitivo o los trastornos cognitivos mayores si se sabe que hay una relación entre los trastornos cognitivos mayores y la edad entonces según diferentes test en este caso del mini mental pues teníamos que un 27 casi un 28% de la población adulta mayor para ese año no tenía ningún deterioro deterioro a nivel cognitivo y un dato también importante es que más del 50% de los casos acá estudiados pues reportaba ya sea un deterioro cognitivo moderado y severo esto es muy importante analizarlo cuando veamos la parte de retos actuales que está poniendo de manifiesto la actual pandemia en las personas adultas mayores también si gusta pasamos a la siguiente muy bien también bueno no aparece acá en la presentación sin embargo se los voy a mencionar para el año 2015 según datos estadísticos del ministerio de salud hubo un total de 53 mil casos o episodios de depresión entonces para el 2015 teníamos 53 mil casos de ellos en cuanto a la población de 65 años o más eran 7 mil las personas que tenían riesgo de depresión o estaban ya deprimidas un 15% de las personas adultas mayores y en cuanto a los intentos de suicidio pues en comparación con las otras edades para el 2015 por ejemplo de 1,408 intentos de suicidio solo el 2% o sea 26 personas fueron reportadas con algún acto o situación de intento de suicidio lo mismo ya propiamente mortalidad por suicidios en comparación con otras edades por ejemplo para el 2015 la población de 60 años en adelante es una de las que menos reportan estos casos muy bien ahora ¿cómo pasa o cómo está afectando la situación actual de pandemia a la población adulta mayor acá en Costa Rica? como bien lo exponía ayer el doctor Oscar Valverde pues la pandemia ha venido a exacerbar situaciones ya preexistentes muy bien siempre se ha hablado o se ha tenido el concepto de que la persona adulta mayor en temas de enfermedad o en este caso de enfermedades infecto-contagidosas pues es más vulnerable ¿por qué? por los cambios que tiene el organismo el sistema inmune y los demás órganos con el proceso de envejecimiento en este caso el riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 aumenta con la edad por lo que las personas adultas mayores son más vulnerables ¿y eso qué impacto tiene en la salud mental de esta población? bueno primero que todo el saber que la cantidad de personas infectadas el mayor porcentaje de personas fallecidas son personas adultas mayores pues aumenta si ya la población tiene un miedo del fallecimiento del contagio la población adulta mayor todavía más ¿verdad? en medios de comunicación constantemente se habla del riesgo ¿verdad? que las personas adultas mayores se pueden pueden tener complicaciones más graves pueden tener muerte y si lo vemos en las estadísticas las personas adultas mayores son las que menos se contagian en comparación por ejemplo con los adultos los adultos jóvenes o incluso los menores de edad son los que menos se contagian pero son los que más fallecen por COVID-19 entonces ¿eso qué nos quiere decir? bueno que las personas mayores ahora se están cuidando más tienen ese temor de salir de salir de sus casas y también el estar confinados al igual que el resto de poblaciones les genera también un impacto en su salud emocional en su salud mental así como el duelo por el fallecimiento de otras personas hay personas adultas mayores contagiadas por COVID-19 pero que además tienen otros trastornos de fondo que vamos a hablar más adelante entonces esa carga esa carga mental esa carga física impacta gravemente en su salud así como la desinformación ¿verdad? y la sobreexposición a esta hay personas adultas mayores que en su cotidianidad observan las noticias a toda hora tras de eso leen en redes sociales en el periódico en otros medios de información o hasta en sus grupos de pares y más bien lo que hacen es aumentar ya sea la desinformación porque a veces circulan cadenas de mensajes y demás con información errónea ¿verdad? ya sea como pasaba remedios naturales contra el COVID o por ejemplo incluso que este el termómetro láser podía dañarles los ojos entonces muchas personas ya no querían ir a centros a compras o demás si tenían que tomarles la temperatura con un termómetro láser porque pensaban que les podía dañar su visión la cual con la edad pues claramente también se ve afectada o disminuida entonces como podemos ver hay un estrés y una ansiedad muchísimo mayor si se da la desinformación bien siguiente y esto ejemplifica lo que les mencionaba de ese temor que tienen las personas adultas mayores al contagio todavía más que en otras poblaciones verdad si podemos ver en esta gráfica bueno la mortalidad y la letalidad en las personas adultas mayores es muchísimo mayor que en menores de edad y en personas adultas adultas jóvenes y de ellas hasta agosto en este mes el 12 de agosto el 66% de las personas fallecidas por COVID-19 eran personas adultas mayores entonces ese impacto que tienen estas noticias pues hace que la persona pues prácticamente quiera encerrarse en su cuarto verdad no quiera ni salir a regar sus plantas a a a movilizarse aunque sea en el patio por ese riesgo de contagiarse y pues de fallecer que en la etapa de de la vejez pues ese es un gran temor verdad cuántos años de vida me quedan cuántos cuánto es la expectativa que tengo ahora ya sabemos que en Costa Rica y a nivel mundial ha subido la expectativa de vida ha aumentado a lo largo del tiempo pero con esto del COVID pues todavía más las personas le dan prioridad a pensar en la muerte y con ello el miedo que genera verdad provocándoles todos los efectos psicológicos emocionales este y hasta orgánicos de ese estrés y esa ansiedad que produce este temor a contagiarse y pues también a fallecer adelante la siguiente en cuanto a la afectación cognitiva bueno los trastornos neurocognitivos en la persona adulta mayor como les mencionaba no es parte del envejecimiento pero si está asociado con la edad y especialmente la edad avanzada conlleva además de reducir la calidad de vida la persona adulta mayor lleva una sobrecarga familiar ¿por qué? por los cuidados que tiene que tener esa persona su grado de dependencia y la atención que demanda pues a sus redes de apoyo tanto a los familiares como al sistema de salud y ahí sin tomar en cuenta la cantidad de personas adultas mayores que viven solas que ese tema también les hablaré más adelante siguiente por favor bueno también esta ansiedad y estas alteraciones del sueño que les mencionaba anteriormente aumenta el riesgo de desarrollar trastornos neurocognitivos entonces la persona este tiene menos horas de sueño ¿verdad? aumenta el riesgo que pueda padecer este algún trastorno neurocognitivo mayor llámese Alzheimer llámese incluso alguna demencia de origen vascular y también el dormir muchas horas que pasa en algunas otras personas también aumenta ese riesgo y con ese riesgo no solo de desarrollar algún trastorno neurocognitivo sino como decía la doctora Karina ese impacto en las en las funciones mentales por ejemplo la memoria la concentración la atención entonces hay personas adultas mayores que este tal vez tienen no entre nada su memoria o por efecto del envejecimiento entre el estilo de vida y demás tiene alguna alguna alteración especialmente en su memoria a corto plazo y con esta pandemia y todas las emociones que genera pues entonces les está afectando su cotidianidad ya sea dejar abierto el tubo del baño dejar prendida la cocina etcétera entonces vemos que también hay un impacto este en diferentes áreas verdad no solamente la parte orgánica sino hasta en la realización de actividades de la vida diaria después bueno las personas adultas mayores antes de la pandemia pues si tenían alguna ocupación excelente las que no tenían alguna ocupación pues en su tiempo libre por ejemplo iban a parques verdad se recriaban yendo al parque compartiendo con con sus coetáneos este visitando a sus parientes en este caso pues no lo pueden hacer verdad entonces el tiempo libre muchas veces se centra en tal vez este ver televisión los que saben de tecnología pues comunicarse a través de redes sociales etcétera y entonces se pierde esa esa rutina que tenían verdad o ese estilo de vida que manejaban anteriormente y entramos en un podemos decirlo así en un deterioro de su salud mental porque muchas veces ya no tienen esta sana recreación que tenían antes si gusta pasamos a la anterior muy bien en cuanto a las personas adultas mayores y su la rutina que tenían antes de la pandemia por ejemplo había personas adultas mayores que asistían a centros diurnos verdad entonces pasaban el día y parte de la tarde en el centro diurno compartiendo con otras personas personas adultas mayores personas de otras edades verdad pero ahora con la pandemia todo esto tuvo que cambiar entonces la persona tuvo que quedarse en su casa y eso también fue una afectación no solo para la persona adulta mayor sino para sus redes de apoyo para su familia en caso que los tuviera y si la persona adulta mayor vivía sola pues todavía es mayor la afectación en cuanto a la conducta bueno en las personas adultas mayores existe el desarrollo de diferentes síntomas y diferentes manifestaciones clínicas algunos desarrollan hasta síndromes geriátricos verdad que muchos tienen múltiples causas y su tratamiento es muy complejo verdad algunos este algunos no pues todos en realidad ocupan una atención inter y multidistimensional ya sea de psicología así como otras ramas de la salud entonces en la persona adulta mayor las enfermedades crónicas suelen agravarse también por este los cambios que implica el proceso de envejecer entonces convivir con una enfermedad crónica y tras de eso con el temor o el riesgo de contagio o peor aún que la persona esté contagiada y tenga este enfermedades crónicas incluyendo cáncer verdad que con aumento de la aumenta el riesgo de neoplasias y este y otros este padecimientos asociados al cáncer pues también es un impacto para su salud además que el sistema de salud muchas veces está este enfocado en situaciones agudas verdad no está este tal vez tan desarrollado como en otros países para abordar las enfermedades a largo plazo las enfermedades crónicas y en este caso si podemos ver las estadísticas de las personas fallecidas un gran problema un gran factor de riesgo es la hipertensión arterial acá en Costa Rica las personas adultas mayores la principal causa de muerte son los problemas cardiovasculares entonces si la persona adulta mayor está en su casa no realiza actividad física verdad porque no puede o porque desconoce la importancia de la actividad física o porque hay diferentes factores que la limitan entonces se aumenta este estilo de vida sedentario poco activo y con ello el riesgo de desarrollar hipertensión arterial como decía la doctora también los cambios en la alimentación también el riesgo de desarrollar diabetes que es una de las principales factores que llevan a mortalidad en las mujeres entonces vemos como todo esto a nivel conductual también afecta la parte orgánica la parte psicológica de la persona adulta mayor y lo que nos mencionaba anteriormente también el cambio de rutina versus la vida rutinaria para personas que tenían algún trastorno neurocognitivo mayor tal vez crear rutinas diarias o incluso están en su casa sin cambios nuevos pues les benefician su salud en cambio en otras esta misma rutina les está afectando negativamente su salud muchas llevaban cursos muchas salían a pasear entonces todo esto se cambió con la pandemia si gusta pasamos a la siguiente también el confinamiento en casa pues puede aumentar el riesgo de violencia entre familiar si ya hay una preocupación en el área este de gerontología por ejemplo en cuanto a la violencia hacia las personas adultas mayores en este caso se viene a agravar esta situación ¿verdad? se dice que la mayor los mayores casos de violencia se da en mujeres de 25 a 35 años pero también esto aumenta en las mujeres adultas mayores asociado ¿con qué? con problemas de discriminación por edad de negligencia y de abandono ¿verdad? especialmente en las personas que requieren este algún cuidado por parte de sus familiares o sus redes de apoyo más cercano ¿bien? si gusta pasamos a la siguiente ¿bien? como lo podemos ver acá pues las personas desde los desde edades más jóvenes tienen este mayor reporte de violencia intrafamiliar y es este algo muy importante ¿verdad? que podemos ver acá en la gráfica que las que más sufren violencia intrafamiliar son las mujeres y recordemos que la expectativa de vidas entre hombres y mujeres en el caso de las mujeres es mayor que los hombres por diferentes circunstancias ¿verdad? entre ellos estilos de vida conductas entre ambos sexos o diferentes entre ambos sexos y las mujeres al vivir más años que los hombres también eso influye como podemos ver aquí en las gráficas en esa inequidad social este hacia ellas en esa discriminación en ese maltrato que recibe adelante por otra parte también está la persona adulta mayor que este que cuida a otras personas adultas mayores o hasta los nietos si es que son abuelos o abuelas ¿verdad? entonces existe sobrecarga ya sean las personas cuidadores de personas mayores o en las propias personas adultas mayores que están cuidando a otros ¿muy bien? entonces aumenta el riesgo de maltrato y abuso hacia esta población pues por la misma frustración que todos de todas las edades estamos viviendo entonces como muchas veces se agrede al más vulnerable muchas veces entonces el que es agredido es la persona adulta mayor ¿verdad? muy bien si gusta pasamos a la siguiente también en la parte de la afectación social vemos que en esta era tecnológica nos enfocamos mucho en las tecnologías en los medios de comunicación masivos en las redes sociales y pasa algo que es muy particular en la población adulta mayor que es la brecha digital ¿verdad? los niños pues nacen rodeados de tecnología aprenden rápidamente cómo utilizar el teléfono muchos más bien los padres los tienen que supervisar muy atentamente para que no se estén abriendo redes sociales a edad muy temprana ¿verdad? hay niños de 8 10 años que ya tienen sus redes sociales ¿verdad? ya después las redes sociales pusieron una edad mínima pero bueno son medidas que muchos se saltan entonces los adolescentes también se acoplan muy rápidamente a los cambios tecnológicos se informan por medios incluso hasta informales como son los canales como YouTube se buscan videos se informan y demás y la persona adulta mayor pues como todo esto del internet vino acá de los años 90 para acá muchas personas pues son anteriores a esas fechas entonces puede haber una resistencia a ese cambio ¿verdad? y también existe todo esto del cambio cognitivo para que aunque las personas adultas mayores tienen la capacidad de aprender cosas nuevas pues el proceso es diferente que en personas por ejemplo jóvenes entonces muchos familiares tienen esta frustración de señalar a la persona adulta mayor como utilizar el teléfono ¿por qué? porque muchas veces le ha explicado una dos tres cuatro veces cómo utilizar por ejemplo el whatsapp cómo hacer una videollamada y entonces la persona adulta mayor también se frustra porque siente no se siente comprendida por los demás pero entonces no vuelve a preguntarle a sus familiares cómo utilizar ese dispositivo y por ende no es que se aísla sino que la sociedad la aísla ¿verdad? y esto es lo que habla acá con la brecha digital porque es muy fácil tal vez decir en jóvenes o en otras personas adultas el fomentar reuniones virtuales y demás pero si la persona adulta mayor no sabe por ejemplo conectarse a internet o por ejemplo cómo encender o apagar el router o el wifi en su casa pues difícilmente también va a poder lograr eso y eso es un gran reto social que tenemos hoy en día la parte del analfabetismo digital ¿verdad? cómo lograr que la persona adulta mayor conozca sobre estos temas pero no solo que conozca que también se interese porque la misma persona adulta mayor tiene mitos y estereotipos sobre sí misma creados por las sociedades de edades tempranas pero que las interioriza entonces es muy común encontrar esto que la persona dice yo ya no sirvo para eso yo ya no puedo aprender sobre eso ¿verdad? entonces muchas veces este estigma social de que no pueden aprender nuevas cosas impacta en lo que vemos acá esa brecha digital y la persona por el temor a salir de casa y tras de eso no sabe cómo utilizar dispositivos o no tiene los medios para comprarse un dispositivo adecuado pues la comunicación y la este la vinculación con la sociedad va a estar sumamente afectada y como la salud mental es integral pues este se va a ver afectada pues gravemente diría yo por esto el confinamiento obligatorio también aumenta el riesgo de sentimiento de soledad depresión o incluso el abandono de personas mayores ¿por qué? porque se da una confusión en lo que es este el distanciamiento social con la exclusión social entonces muchas veces se abandona la persona mayor a su suerte ¿verdad? ¿por qué? por desconocimiento o por estos mitos y estereotipos que existen ¿verdad? entonces la persona ya no se puede este ni siquiera saludar por el riesgo de que se contagie entonces aumentamos más la vulnerabilidad de esa persona ¿cómo aumentamos más? pues una persona deprimida triste además su sistema inmunológico pues decae y en realidad todo desde la salud mental hasta la salud física se ve en detrimento adelante la siguiente en cuanto a quedarse en casa pues vemos que no es lo mismo como mencionábamos que una persona esté con un ingreso alto con un nivel de escolaridad importante con un gradiente social elevado si gusta pasamos a la siguiente aquí una persona en condiciones de pobreza muy bien si gusta pasamos a la siguiente muy bien por ejemplo en el 2011 el INEC nos decía que el 21% de los hogares del país el 6,4% se encontraban en pobreza extrema perdón el 21,6% de los hogares del país tenía pobreza en cuanto a estudios más recientes por ejemplo decían que la cantidad de personas adultas mayores que viven en pobreza en el año pasado por ejemplo era el 23% lo cual es un dato también importante si gustas pasamos a la siguiente en la siguiente por favor gracias y también se da lo del hacinamiento que también se mencionó en conferencias pasada lo del hacinamiento de personas y el ruido entonces si bien es cierto que una cantidad importante de personas adultas mayores vive sola también según el estudio para ver nacional de hogares del año pasado la mayor cantidad de población vivía de 2 a 4 personas en su casa entonces tenemos personas teletrabajando niños y niñas asistiendo a clases virtuales y todo eso genera también hacinamiento cambios de rutina y ruido que aquí lo dice también el ministerio de salud el ruido permanente hace que las personas sean más agresivas y favorece las escenas violentas en la familia siguiente por favor y en cuanto a los servicios básicos pues también va de la mano con esta brecha digital que es la disponibilidad del acceso a internet muchas personas adultas mayores especialmente si viven solas no tienen acceso a internet y si lo tienen su conexión es muy inestable entonces por ejemplo hay personas que quieren llevar cursos para capacitarse en temas de su interés y así utilizar adecuadamente el tiempo libre del cual disponen y favorecer su salud mental pues no pueden ¿verdad? porque el dispositivo se les desconecta a cada rato inclusive un tema que quería aportar es la disponibilidad del agua muy bien ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? pues muchísimo si las personas están en sus casas aumenta el consumo de agua y en épocas por ejemplo de verano en algunos lugares hay desabastecimiento de agua aunque todos casi que el 100% 99. resto de las personas de los hogares en Costa Rica tiene cobertura o servicio de agua potable pero eso no quiere decir que en algunas épocas o hasta en semanas las personas no reciban un flujo constante de agua y eso también aumenta el riesgo de afectar la salud mental ¿por qué? como nos dice acá ya sea en la parte de la higiene personal ya sea en el aseo del entorno porque también la parte estética el orden y la limpieza afectan la salud mental y todo esto influye por ejemplo la afectación de la higiene personal en la autoimagen y la autoestima de las personas adultas mayores si gusta pasamos a la siguiente ya casi terminamos antes de entrar a la labor de por ejemplo el programa persona adulta mayor de la UNED algunas recomendaciones importantes en este tema bueno es muy importante el cambio de perspectiva sobre el envejecimiento y la vejez porque realzamos los aspectos o las incapacidades de algunas personas adultas mayores es decir se tiene esta perspectiva que la persona adulta mayor es enfermiza que es más vulnerable que es dependiente ¿verdad? y más bien lo que se busca este en tema de persona mayor es que se valore lo que la persona aporta a la sociedad no solamente que es más vulnerable ante el COVID sino que también es un valioso o ejerce un rol valioso para la sociedad ¿verdad? también este fomentar la prevención del contagio pero sin excluir a las personas adultas mayores está bien que la población tenga esta concientización sobre cuidar más a las personas adultas mayores pero que eso no las lleve a excluirlas o tratarlas como como una persona que tiene que estar encerrada porque si no pues puede fallecer así como fomentar la solidaridad la empatía y el apoyo intergeneracional el apoyo intersectorial no solo del estado ¿verdad? que a veces las personas critican mucho el estado pero también es algo que se tiene que abordar desde la parte pública a la parte privada y la parte social tanto de la parte familiar como la parte comunicaria fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores saber que las personas adultas mayores tienen derechos ¿verdad? y también tienen este un trato diferente a otras poblaciones pues por las características de esta población también es importante incluir a las personas mayores en las directrices nacionales como un grupo prioritario de atención preferencial para los casos de emergencias ¿verdad? no solo tomarlos en cuenta que son las personas que más fallecen sino que también tienen el derecho a tener una salud integral ¿verdad? de sus casas después educar sobre los mitos estereotipos utilizados por las autoridades y comunicados de prensa ¿verdad? tratar de no fomentar esta 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 alerta que tienen las personas adultas mayores de que en cualquier momento pueden fallecer por ejemplo en el programa persona adulta mayor los estudiantes nos reportaban bueno los estudiantes personas mayores nos reportaban que hasta iban a diferentes funerarias ya a contratar planes en caso de fallecer porque como vían la situación ya pensaban que prácticamente la muerte estaba a la vuelta de la esquina entonces se enfocaban en eso para que ustedes vean cómo ha afectado esto y pues aumentar o mejorar la disponibilidad de bienes y servicios que curan las necesidades de las personas mayores en momentos de emergencia así como tomar en cuenta las poblaciones más vulnerables ¿cuáles son las poblaciones más vulnerables? las poblaciones que viven solas las poblaciones que viven en situación de calle las poblaciones que no tienen un acceso adecuado a los servicios de salud y para terminar pues en cuanto al programa persona adulta mayor siguiente pues ¿qué hemos podido hacer? tanto desde la capacitación y la sensibilización de la población en general sobre este tema ¿verdad? así como la atención de personas adultas mayores y el acompañamiento a los cuidadores de personas adultas mayores que también es una gran cantidad de personas ¿verdad? y pues fomentar siempre la dignidad y la calidad de vida hacia estas personas enfocándonos solo en las necesidades físicas ¿verdad? que muchos se enfocan solamente en la alimentación en el cuidado personal de la persona sino también en sus necesidades emocionales cognitivas y sociales muchísimas gracias muchas gracias al licenciado Yagdani Zamora por sus aportes a esta discusión que sin duda es fundamental para siempre siempre es fundamental pero creo que en este momento y en este contexto se agudiza el tema precisamente porque ya es una población vulnerable por las características propias de este grupo etario pero también vulnerabilizada porque nosotros mismos tenemos concepciones y construcciones de lo que significa la vejez entonces hay mucho por reflexionar y aportar al tema muchas gracias Yagdani Pasamos ahora con la tercera participación a cargo del doctor Francisco Bolcher Valverde actual jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud Él es licenciado en Medicina y Cirugía Máster en Salud Pública Especialista en Psiquiatría y Doctor en Medicina y Cirugía Desde 1981 ha ocupado diferentes jefaturas direcciones y coordinaciones en el Ministerio de Salud ha fungido como miembro propietario de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y como miembro y presidente de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia nominado como funcionario nacional destacado por la Organización Panamericana de la Salud entre otras Adelante Doctor Bolcher Bienvenido Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación y pasaremos a hablar un poco sobre desde la perspectiva de salud mental y viéndolo desde la perspectiva de lo que sería básicamente la desde la Secretaría Técnica de Salud Mental Bueno entonces este aquí lo que vamos a ver básicamente es el rol de la Secretaría Técnica de Salud Mental y los principales desafíos que vamos a tener importante tener entre las cosas es que la Política Nacional de Salud Mental se publica el 10 de octubre del 2012 la ley 92.13 crea la Secretaría Técnica de Salud Mental y el Consejo Nacional de Salud Mental en el 2014 y se define un presupuesto para la Secretaría Técnica por parte de la Junta de Protección Social de San José de un 10% del 3,8% que le corresponde al Ministerio de Salud de los Premios de la Lotería que no han sido retirados que más o menos representan alrededor de 120 millones anuales el 10 de septiembre se publica el reglamento de organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica de Salud Mental Cuáles son las acciones que hemos estado haciendo importante la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en apoyo a la Mesa Operativa de Salud tiene el objetivo de definir acciones en el marco de la norma de atención integral de la salud mental y el abordaje psicosocial en situaciones de emergencias y desastres en los escenarios de salud y en la comunidad como los establece el decreto 41.599 griones entonces es así como esta Mesa Técnica Operativa está dentro de la sectorial de salud en la estructura organizativa del Centro de Operaciones de Emergencias del COVID se activa a partir del 10 de marzo ¿Quiénes integran la Mesa Técnica Operativa? Es una pluralidad de instituciones que es la Mesa Técnica es básicamente coordinada por la Secretaría Técnica de Salud Mental la cual está a mi cargo la Mesa Técnica y ahí tenemos a la Caja José Luisense del Seguro Social con lo que es la Dirección Nacional de Psicología con la Dirección Nacional de Trabajo Social con la Dirección Nacional de Enfermería el CATAPS la parte de coordinación dentro del COE la combinación la Comisión Nacional de Emergencias la Organización Panamericana de la Salud el Ministerio de Cultura y Juventud el Ministerio de Juventud el CONAPIS el INAMO la UNA que es en la parte de la Escuela de Psicología y la UCR en la Escuela de Psicología y se nos integró la UNED principalmente en aspectos de una investigación que estamos a punto de realizar importante ver que una de las cosas que tenemos que ver es que la elaboración de la Mesa Técnica Operativa es una serie de paquetes informativos y de sensibilización a la población en general y en grupos prioritarios y en este esquema podemos ver que ¿qué es lo primero que sucede? Hay un periodo de desorganización caracterizado por la sensación de caos que todos vivimos cuando se hace la declaratoria de emergencia búsqueda de formas de afrontamiento y gran monstra de confusión enojo y frustración de ahí pasamos a un periodo de recuperación durante el cual se descubren nuevos medios para ajustar a una nueva condición y luego viene un periodo de reorganización donde se reconstruye hasta sobre el funcionamiento anterior de la crisis pero como estamos en otra oleada de la pandemia esto se convierte en un círculo como lo constantemente tenemos que estar revisando para ver cuáles son las necesidades que se tiene a nivel del país y de las comunidades entonces que es lo que hemos hecho actualizar y elaborar alineamientos específicos para las situaciones críticas en el manejo de la emergencia como la elaboración de alineamientos de salud mental y apoyo psicosocial por COVID-19 la versión número 1 del 17 de marzo actualmente la estamos revisando y ahí está la página web donde pueden tener acceso las personas que tengan interés la elaboración de alineamientos generales de comunicación de base comunitaria en alerta sanitaria del 19 de marzo de este año la página web donde la pueden verificar tenemos el proceso de la atención telefónica por medio del servicio 911 de la línea 13 22 de atención ciudadana y apoyo psicológico que me imagino que Oscar Valverde hizo mención entonces es importante mencionar que con el devenir de la pandemia comenzaron a resurgir muchas llamadas de nuevo 11 preguntando por una serie de información relacionadas con el COVID-19 información solicitada por la parte de inmigrantes por las medidas sanitarias por las restricciones etcétera entonces el señor ministro le pide a nuevo uno crear una línea de atención a la ciudadanía y ahí es donde comienza entonces comenzamos a darle la respuesta a la comunidad posteriormente este dado que este la pandemia iba en aumento las llamadas que entraban al 13 de 22 cada vez eran más relacionadas con problemas emocionales y psicológicos este principalmente en las personas adultas mayores y es así como entonces nuevamente el señor ministro solicita al 911 y al colegio profesional de psicólogos hacer una un trabajo conjunto para darle atención y ahí es donde nace lo que sería la parte de apoyo psicológico del DAP por parte del colegio profesional de psicólogos dentro del 911 a cargo de psicólogos que trabajan de manera voluntaria 24-7 y este en este despacho de ayuda o de apoyo psicológico que ha sido muy importante entonces el ingreso y atención de las llamadas por voluntarios de la línea 1322 van a pueden dar un desvío de atención llamando a la derivándolo al despacho de apoyo psicológico y la detección y derivación de casos que requieren seguimiento y de ahí la atención especializada y la derivación de casos según necesidades detectadas esto ha sido este sumo importancia primero primero por el trabajo desinteresado de los psicólogos del colegio profesional de psicólogos están dando su colaboración de manera totalmente voluntaria gratuita sin cobrar y la población es la que está saliendo beneficiada en este sentido luego viene la estrategia de comunicación que es una propuesta integral para la protección de personas adultas mayores en COVID-19 entonces no es una población que se ha dejado de lado sino que hemos trabajado precisamente con diferentes instancias y mediante la línea nuevo para las diferentes consultas de acuerdo con las necesidades y se cuentan con los siguientes despachos de apoyo psicológico del 1322 el despacho de acción suicida en el hospital nacional psiquiátrico que funciona de 9 a 5 el despacho de violencia contra las mujeres del INAMO el despacho de violencia contra menores del PAN y el despacho sobre nuevas masculinidades que lo tiene el Instituto Women Hay una articulación con representantes de la Caja del Consejo Nacional de Salud Mental y la Dirección del Hospital Nacional Psiquiátrico y la Asociación Costalicense de Psiquiatría para la identificación de la ruta de abordaje integral de las personas con trastornos mentales y del comportamiento del COVID-19 y la definición de lineamientos para la atención de los pacientes psiquiátricos en hospitales generales que sean sospechosos o positivos mentalmente descompensados y eso es el lineamiento que ofreció la Caja Costalicense en Seguro Social que es el lineamiento técnico para la atención de las personas con enfermedad mental descompensada en los servicios de psiquiatría de la Caja Costalicense en Seguro Social ante la situación epidemiológica y la oferta de la red de servicios actualmente las cosas han cambiado dado que el Hospital Nacional Psiquiátrico aportó 200 camas para pacientes COVID-19 se está viendo el servicio de urgencias internando algunos pacientes y otros son derivados hacia el Hospital Chacón Paut y se está fortaleciendo con esta medida también la atención a nivel de los hospitales nacionales regionales y periféricos que tengan psiquiatra para hacer el internamiento ahí y que estén más cerca de sus familias y de su comunidad entonces ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos que presentar? Primero es elaborar una estrategia de comunicación de base comunitaria a partir de las propias necesidades de la población y en nivel de comunicación y en nivel de mensajes es importante trabajar en el hecho de que ante la amenaza y ante el COVID-19 nosotros estamos hablando de tener ciertas particularidades lo más importante es que rompemos el mito de lo que se ha manejado como el distanciamiento social como el confinamiento como lo que es el aislamiento el encerramiento y todos esos epítetos que son desafortunadamente muy peyorativos muy negativos porque crean una ideación en la población y recordemos que en tiempos bíblicos a los leprosos les hacían distanciamiento social los enviaban a cuevas lejos del pueblo distanciándolos del pueblo y de sus familiares esperando para que se murieran entonces ese concepto no es adecuado de usarlo razón por la cual nosotros estamos usando el tema de distanciamiento físico y no implica distanciamiento social y en ese sentido en el distanciamiento físico hay una serie de cosas que son importantes que nosotros debemos hacer como cuáles bueno primero hay que respetar las rutinas que nosotros necesariamente siempre hemos tenido la hora de levantarse la hora de bañarse la hora de desayunar la hora de ir a la escuela o al colegio que ahora es virtual en la mayoría de los casos en los que tenemos recursos y la hora del almuerzo y la tarde y hacer tareas y todo esto pero dentro de todas estas actividades es importante tener pausas activas para mejorar la circulación de nuestro organismo no entumirnos por estar más de 14 horas sentados frente a la computadora trabajar con nuestros hijos y con nuestras familias partir del concepto que el concepto de familia no podemos seguir hablando del concepto tradicional de familia sino que tenemos que entender que hay una diversidad de constructos de familia a los cuales nosotros debemos darle respuesta y que se manejan de acuerdo a su propia condición y su propio proceso de construcción de familia así las cosas entonces es importante que los padres los cuidadores puedan hablar con los menores de edad y adolescentes y explorar cómo se están sintiendo y aquí lo que lleva principalmente es a romper el silencio romper el silencio es totalmente terapéutico porque una vez que rompemos el silencio nos escuchamos a nosotros mismos y estamos compartiendo nuestros sentimientos y ahí es donde tenemos como adultos que decirles a los niños a los niños a las niñas y a las personas adolescentes que tener miedo es normal que estar asustados es normal que eso no tenemos por qué sentirnos avergonzados de esos sentimientos sino que es totalmente aceptable y hay que darles una explicación razonable de qué es lo que está sucediendo y la razón por la cual nosotros tenemos que estar tomando ciertas medidas importantes en este sentido otro aspecto que es importante de tomar en consideración es que desde la perspectiva de la solidaridad social y hablando de las personas adultas mayores desde la a nivel de comunidad y por eso la importancia de la estrategia comunitaria es velar por el cuido y el estado en que se encuentran las personas adultas mayores ha salido recientemente hemos terminado un lineamiento para las personas adultas mayores que se encuentran a nivel de comunidad y para los hogares de larga estancia para velar y ver cuáles son las necesidades que tienen y cómo pueden resolver las necesidades básicas se resuelven por diferentes formas entonces no sólo es la parte de la organización comunitaria que ayuda a las personas que tienen necesidades y eso es un aspecto sumamente hermoso que podemos ver en nuestras comunidades como también tenemos el hecho de poder valorar a los adultos mayores preguntarles si hay que ir a retirarle las medicinas a la seguridad a la seguridad social si hay que hacerles algún mandado si tienen alimentos si eso es algo que se construye a nivel con la con las con la comunidad y con los diferentes identificando cuáles son los líderes y lideresas comunitarias cuáles son los recursos que a nivel comunitario tenemos para apoyar a los grupos que son más vulnerables este trabajar e incorporar los comités municipales de emergencias ahí es donde ya es una construcción más de tipo social donde los comités municipales de emergencia nos están dando una ayuda importante y es la incorporación de todas las personas y líderes y representantes comunitarias donde como un todo nosotros podemos abordar los problemas que a nivel de comunidad estamos teniendo ante la pandemia y poder trabajar este entonces repito que la distancia física y la solidaridad social tenemos toda una fundamentación del concepto para la comunicación en el contexto de esta emergencia en el COVID 19 en Costa Rica y antes de despedirme creo que es importante como retomar en este sentido que tenemos que evitar a nivel de comunicación lo que es la comunicación de problemas de tipo la comunicación de miedo nadie entiende por miedo y si estamos utilizando aspectos más relacionados con el miedo eso nos va a causar muchos problemas porque se ha presentado la resistencia de todas las personas ante esto precisamente por el manejo del temor el manejo del castigo por eso es que nosotros siempre relevamos y hacemos evidente que lo mejor son los mensajes que sean positivos la positividad es algo que conlleva a hacer acciones que son de tipo positivo y no están nos lamentando dice que barbaridad todo lo que tenemos cómo sufrimos cómo cómo cambiaron nuestras rutinas pobrecito nosotros ese mensaje que se repite nuevamente a lo largo de las atenciones en los centros de salud y todo eso sí que qué barbaridad que pobrecito más bien así veámoslo en sentido positivo ahora eso nos nos favorece a replantear y a reconstruir y tener actitudes afirmativas en el tanto y cuánto podemos replantear y mejorar las relaciones interpersonales las parejas es importante que puedan hablar y que puedan hablar de cómo se están sintiendo y reencontrar los puntos de común acuerdo con los abuelitos igual no hay que dejarlos de lado las personas adultas mayores por medio como lo dijieron los compañeros anteriormente por medio de lo que sería el uso de las tecnologías pero si no son abiertos de las tecnologías todavía existe el teléfono tradicional que nosotros marcamos y los llevamos también puede ser que respetando el distanciamiento físico lo que hacemos es que si abuelito y abuelita o personas adultas mayores requieren de algo nosotros nos organizamos buscamos las necesidades que tienen las suplimos y dejamos el paquetito cerca de la puerta para que ellos puedan salir y siempre hay una hay se esté resguardando un distanciamiento ahora es muy difícil decir quedémonos en casa como dijo la compañera quedémonos en casa puede ser útil para algunas personas pero las personas que hoy viven en un precario eso es totalmente imposible porque vivir en cuatro o tres metros cuadrados quedarte en casa es sumamente difícil cuando el hogar contempla la acera y la calle que es donde sucede la acción por eso es que hay tanta transmisión comunitaria entonces yo creo que en vez de estar hemos hablado en vez de decir quedate en casa yo creo que lo más importante y el mensaje que debemos llevar es volvamos a cuidarnos tenemos que volver a cuidarnos todos y todas y sobre todo cuidarnos y cuidarlos a las demás personas yo me cuido tú te cuidas ellos se cuidan nosotros nos cuidamos y observamos las diferentes estrategias y medidas sanitarias que tenemos que cuidar estaban hablando como han hecho algunos países europeos que no tuvieron tantas restricciones bueno es un problema de cultura es un problema de conocimiento y si nosotros seguimos ante el enojo que produce esto porque hay descontento porque hay problemas de pérdida de trabajo de pérdida de negocio todo eso la confrontación no nos va a llevar a nada más que aumentar el número de personas que están positivas porque al ser una plantear una obediencia social y una confrontación uno ve en las manifestaciones que hacen la gente sin protección sin cubrebocas sin la parte acrílica están haciendo entonces obviamos eso y se nos olvida que una de las personas una de las poblaciones más vulnerables son las poblaciones adultas mayores las poblaciones autos mayores son los que necesitan de mayor cuido y de mayor apoyo y en ese sentido el trabajo que estamos haciendo con la mesa de protección social con en conjunto con la con la mesa de 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 acción municipal y la mesa técnica operativa de salud mental es precisamente idea de las estrategias de intervención y de apoyo precisamente identificando las necesidades a nivel de comunidad de que tienen las personas adultas mayores cuáles son sus necesidades básicas no resueltas cuáles son sus necesidades en términos de salud cuáles son sus necesidades básicas en términos de de habitabilidad de de que tengan acceso a agua potable porque los recortes han sido sumamente mal interpretados por las personas porque tener 12 horas sin agua es muy difícil y cuando te dicen que tienes que estarte lavando las manos todo lo este cada vez que pues es muy difícil hacerlo sin agua verdad entonces estar gastando mucho el poder entonces hay que poner las cosas en perspectiva entienden las personas que tengan recursos y las que no tengan recursos y sobre todo el concepto que nosotros debemos manejar es un concepto de solidaridad social en que en el en el concepto de solidaridad social nosotros nos cuidamos es el volvamos a cuidarnos todos nosotros yo me cuido tú te cuidas ellos se cuidan nosotros nos cuidamos porque es la única forma de podernos proteger ante la ante la amenaza o a la acción de esta segunda pandemia de de del del covid y hacer todas las acciones posibles de de mejorar nuestras relaciones interpersonales de mejorar nuestra salud mental porque ya se habla que la cuarta la cuarta ola de estos son los problemas de salud mental estamos encontrando problemas de ansiedad de ataques de pánico de depresión de uso de abuso de sustancias psicoactivas de ideaciones suicidas como los podemos ver tanto en la en la línea 13 de 22 como en el despacho de 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 ideación suicida en el hospital nacional psiquiátrico si hay mucha ideación suicida afortunadamente no hay tanto no los números de suicidio no no han aumentado entonces este creo que desde esta perspectiva este cuidarnos es una expresión de salud mental porque tenemos que hacerlo en todas nuestras dimensiones en el plano personal en el plano familiar en el plano de pareja en el plano de los hijos y sobre todo en el plano comunitario porque la comunidad somos un somos un solo un solo ente y las comunidades tenemos que aprender a cuidarnos quise ser muy breve para no quitarles mucho tiempo porque ya vamos este casi a las 7 de la noche entonces les agradezco mucho el 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 haber me invitado y estamos en la mayor disposición de apoyar lo que ustedes necesitan muchas gracias muchísimas gracias al doctor Francisco por esta presentación que nos parece muy atinada desde el enfoque que nos está aportando creo que es un llamado a esa solidaridad que tanto estamos necesitando en este momento y que podemos desde como decíamos ayer nuestro metro cuadrado empezar a trabajar ahora muchísimas gracias a los tres panelistas vamos a pasar al espacio de preguntas y tenemos la primera pregunta dirigida a la master Karina Jiménez dice para aquellas personas que tienen en sus casas familiares con enfermedades mentales ¿cómo podemos hacer para mantener el autocuidado? considerando que en muchos casos por los factores de riesgo nos tenemos que mantener siempre en casa ¿cómo sabemos que se necesita ayuda? bueno yo creo que en este momento todos y todas necesitamos ayuda o sea en el sentido de que siguiendo un poquito el comentario del doctor Golcher la parte de la solidaridad es muy importante el tener tener una persona con algún tipo de enfermedad mental pues va a ser un estresor porque tenemos que cuidar a alguien así como cuando tenemos un familiar con una enfermedad física es un estresor porque tenemos que cuidar a alguna persona tenemos que tener un poquito más de digamos de invertir de nuestra energía para poder ayudar a esa persona entonces evidentemente creo que en este momento es importante la ayuda ¿qué tipo de ayuda podemos tener? pues bueno yo creo que están las líneas de teléfono que si nos estamos sintiendo muy sobrecargados podemos llamar están varias páginas de Facebook de psicólogos psiquiatras que están compartiendo herramientas técnicas charlas en donde se puede obtener información donde se puede recargar un poquito de energía a veces hay asociaciones está la asociación ACOTAR que hacen reuniones para familiares que tienen problemas de algún tipo de enfermedad mental buscar ayuda en los centros hospitalarios algunos centros hospitalarios también tienen grupos de ayuda para familiares los pueden estar haciendo en este momento vía Zoom y creo que eso es algo muy muy importante que pueden considerar y pues si tienen la posibilidad de tener ayuda con un terapeuta también utilizarla creo que la ayuda en este momento no nunca va a ser de más y si uno lo está necesitando es mejor utilizarla me gustaría agregar que cuando nosotros tenemos un paciente con algún trastorno mental y el comportamiento una de las cosas más importantes que tenemos que velar es por el cumplimiento de la medicación cuando un paciente deja tomarse la medicación rápidamente se va a descompensar también cuando hay un paciente con trastornos mentales y el comportamiento que tenemos que ser muy claros y muy concretos en explicarle qué es lo que está sucediendo por qué es que nos tenemos que quedar en casa y este por cuáles por qué tenemos que tomar estas medidas para que el bichito no nos haga daño y así de esta manera lo podemos manejar con mayor facilidad como ya podemos algunas veces si ya es permitido salir a caminar entonces podemos con alguno de nuestros familiares o si tienen algún cuidador hacer una pequeña caminata para que se puedan distraer algo muy importante es que el CONAPDIS definió una estrategia para las personas con discapacidad psicosocial y para las personas con despecto autista que necesitan terapéuticamente salir y darse una vuelta porque eso les ayuda a bajar sus niveles de estrés las personas con discapacidad psicosocial usan un pañuelo naranja amarrados en la mano y las personas con despecto autista usan un pañuelo amarrado a la muñeca también y eso es para alertar y para informarles a las autoridades sobre todo a la policía que son personas que requieren de un trato totalmente diferente entonces yo creo que estas acciones afirmativas nos permiten que podamos hacer actividades para que no mantener siempre estar metidos entre la casa y aumentar el nivel de estrés gracias gracias a los dos por la por la respuesta la siguiente pregunta va dirigida a Jack Danny y nos consultan si el programa de la persona adulto mayor trabaja con la familia de adultos mayores y otra población para sensibilizar sobre los temas que usted nos ha comentado el día de hoy bueno muchísimas gracias excelente pregunta también para acotar a la pregunta anterior como decía el doctor Francisco y Karina pues la formación permanente del cuidador verdad de estas personas capacitarse adecuadamente para poder afrontar estas situaciones y en cuanto a la pregunta de si brindamos estas capacitaciones a la familia sí tratamos de dar un abordaje integral sobre el tema de envejecimiento no solamente ver por ejemplo la gerontología en cuanto a persona adulta mayor sino como este proceso que va en todas las etapas de la vida entonces tratamos de inculcar este esta educación desde personas jóvenes verdad hasta propiamente los familiares que están a cargo de personas mayores con alguna dependencia este o pérdida en su autocuidado entonces si damos desde capacitaciones como webinarios hasta ya propiamente cursos gratuitos de hecho actualmente tenemos oferta de estos cursos por si alguna persona está interesada también nos puede escribir excelente Yagdani muchísimas gracias por su respuesta la tercera pregunta va dirigida al doctor Francisco nos dice Kai Guillén otra vez Kai también participó el día de ayer que bueno que nos acompaña hoy también dice tanto de las charlas de ayer como las de hoy queda evidenciado que la población de bajos recursos es la que más está sufriendo con la pandemia el gobierno se enfoca en los aspectos macros y los medios de comunicación no generan recursos de educación hacia la población en el área de la salud mental por qué no desarrollar un plan de educación por medios de comunicación populares que les permita a estas personas al menos tener conocimiento de estrategias simples de autocuido y de cuido de su familia organizado por los diferentes protagonistas como las universidades algunas oficinas de la caja el colegio de psicólogos y el ministerio de salud ya vimos un par de técnicas sencillas que nos brindó la doctora Karina y se pueden desarrollar muchas estrategias sencillas para la población en general sin que tengan que pensar en pagar en un psicólogo Sí, gracias por la pregunta me parece muy atinente creo que hay varias cosas que debemos tomar en consideración ante esta necesidad es que estamos elaborando la estrategia de base comunitaria de comunicación de base comunitaria precisamente para hacer para trabajar en la comunidad para la comunidad y en la comunidad a partir de sus propias necesidades y no lo que se piensa allá arriba en un nivel superior sino desde la base que es lo más importante que nosotros podemos estar haciendo se han hecho varias campañas educativas pero tenemos que mejorar todavía aún más porque nunca es nunca es suficiente siempre se requiere porque las cosas van evolucionando lo que fue bueno en un principio ya ha evolucionado y hay que hacer un nuevo enfoque trabajar con las universidades sí claro nosotros en este momento estamos llevando una investigación con la UCR y la y la Universidad Nacional para los prestadores del personal de salud de primera línea viene una investigación con la Universidad Nacional para ver el estado emocional de las personas adultas mayores y viene una una de trabajo también con la con la con la UNED y la y la UNA que es sobre este el estado emocional de la población en general estamos haciendo trabajo de intervención primera en primer sentido este un trabajo de intervención con la con la municipalidad de San José que nos va a dar la pauta para trabajar con el resto de las municipalidades porque están trabajando muchos son de primera línea las personas que están trabajando a nivel de las municipalidades uno de los aspectos más difíciles de manejar son la población la población de calle que eso es un verdadero dolor de cabeza para mucha gente y que cuesta mucho estar haciendo manejar eso vamos a ver la capacitación en primeros auxilios emocionales este con enfoque de género y de derechos humanos a la policía de las de los centros penitenciarios del sistema del Ministerio de Justicia precisamente para el aprontamiento y con estas investigaciones nos va a definir este ya las intervenciones las estrategias y ya hay material didáctico listo para dar el lado de la oferta con las comunidades es trabajar precisamente no usar las estrategias de miedo sino los mensajes positivos en términos y que crezcan que nazcan a partir de la de la comunidad es un trabajo muy grande nosotros tenemos 82 enlaces de salud mental en cada uno de nuestros de las áreas rectoras de salud y nueve enlaces regionales que son los que comienzan a operacionalizar los lineamientos que se están dando hacia las regiones y hacia las áreas de salud no debemos descuidar tampoco todo el trabajo que se está haciendo a nivel de lo que es la atención integral y prevención del comportamiento suicida que hay un decreto del 4881 guión S que establece la conformación de las instancias locales de atención integral al suicidio y las IRAIs que son las instancias regionales de atención integral al suicidio que es la parte de salud mental y es por donde entran y podemos nosotros estar visualizando las necesidades de esto con las personas adultas mayores acabamos de terminar como les dije alineamiento con las poblaciones adultas mayores a niveles de comunidad identificando cuáles son sus necesidades y poderlas solventar tanto médicas como de salud mental y algo importante son en los hogares de larga estancia que tenemos en el país sobre todo a los que son que tienen ayuda estatal porque hay otro hay como 30 que son con fines de lucro y ellos manejan tenemos que hacer intervención de velar que estén haciendo las cosas bien pero sus necesidades son satisfechas por los propios ingresos que ellos están manejando muchas gracias yo quisiera agregar ahí también digamos algunos esfuerzos que se hacen en el hospital psiquiátrico hay unas casitas comunitarias que están insertas dentro de la comunidad de Pavos que tienen un fin de prevenir la deserción escolar en los adolescentes y en los niños y en este momento están dando mucho seguimiento a la población infanto-juvenil para apoyar en estas comunidades y ayudarles en este proceso evitar que deserten a potenciar que sigan estudiando por otro lado también de parte del hospital psiquiátrico en este momento se hizo una página web que digo una página web un facebook un perfil de facebook en donde se están publicando constantemente mensajes estrategias para que lleguen a la comunidad y a la vez este desde la comisión del espectro autista que está conformada interdisciplinariamente estamos haciendo videos de las diferentes disciplinas para brindar información y apoyo a las familias que tienen hijos o hijas con trastornos del espectro autista que puedan tener herramientas para ayudar para ayudarlos entonces hicimos todo un ciclo de videos que están ahí en la página y ahora va a iniciar otro ciclo para que las familias puedan estar teniendo esos recursos y son de libre acceso y gratuitos entonces creo que se están haciendo algunos esfuerzos pequeños que también están ayudando a complementar digamos los esfuerzos desde el Ministerio de Salud evidentemente hay que socializarlos más pero se están generando bueno yo también quería hacer un pequeño aporte como decían los especialistas la importancia de llevar esta información a las personas pero también considero importante el compromiso de cada persona en participar y la motivación o la importancia que se le tiene que dar porque hay mucha disponibilidad actualmente de información por ejemplo este webinario que tenemos hoy pero muchas personas pues prefieren a veces otras actividades ¿verdad? tal vez si están dando un programa si el doctor Este Francisco y demás está dando un programa de psicología muchas personas como mencionaba la doctora Karina a veces ponen Netflix y quitan el programa entonces la UNED hace muchos esfuerzos por ejemplo de cursos gratuitos capacitaciones gratuitas este webinario ¿verdad? que está al acceso de todos y muchas personas pues no toman tal vez este esfuerzo para sí mismos entonces muchas veces están los recursos disponibles pero también hay que abordar esa motivación o ese cambio de enfoque que tienen las personas ¿verdad? para interesarse en temas de salud ¿verdad? y se ve muy bien por ejemplo en ferias de salud se invitan a ferias de salud y son muy pocas las personas especialmente los hombres ¿verdad? los que asisten y ahí también era lo que les mencionaba de la expectativa de vida ¿verdad? todos estos las conductas que tienen este las personas entonces aparte de fomentar la comunicación de estas actividades y ponerlas a disposición de las personas hay que trabajar también en ese compromiso que cada uno tenemos porque como decía yo en la exposición la salud es un derecho pero también cada uno de nosotros tiene deberes cada derecho tiene un deber si la persona adulta mayor enfocándome ya en mi tema tiene el derecho a la salud y a tomarse los medicamentos como decía el doctor ¿verdad? ¿cuál es la responsabilidad de esa persona adulta mayor? pues tomárselas a la hora que son o en el caso de que tenga un cuidador el cuidador también comprometerse en ese cuidado de la salud entonces también es importante reflexionar sobre ese tema muchísimas gracias yo nada más quería agregar es el hecho de que no debemos olvidar que los el personal de salud de primera línea se está agotando y pueden entrar en el síndrome de burnout y eso es parte de lo que nosotros tenemos que darle apoyo y darles contención escucha activa contención apoyo para que ellos puedan seguir hacer cambios de roles más seguidos para que puedan ellos desestresarse y a nivel de la población adulta mayor nosotros habíamos hecho una investigación antes de que empezara la pandemia y encontramos que la mayor parte de los cuidadores de las personas adultas como sin deterioro cognitivo eran familiares y esos familiares la mayor parte eran mujeres y al final todas estas pacientes terminaban a veces más enfermas que el paciente al que estaban cuidando porque hacen el síndrome de desgaste por empatía entonces es otra de las consideraciones que tenemos que tener cuando estamos trabajando con población adulta mayor no solo el burnout sino que también puedan tener el desgaste por empatía porque porque tanto de todos los días y estar presentes viviendo las necesidades viviendo los problemas y las angustias que están teniendo que ellos terminan por identificarse con eso y esa es una de las cosas que tenemos que tener claras para hacer acciones de promoción de factores protectores y prevención de factores de riesgo muchas gracias a las a las personas que nos han acompañado el día de hoy creo que este espacio de de preguntas ha venido a enriquecer los temas que hemos ido desarrollando ayer y hoy y a continuación vamos a realizar el cierre de esta actividad con la directora de la revista posgrado y sociedad la doctora María Marta Durán Rodríguez a quien desde el consejo editorial de la revista posgrado y sociedad queremos agradecer por la coordinación de este ciclo de webinarios a lo largo de estos meses y antes de dejarla dejarles con ella quisiera presentarla también ella es psicóloga con posgrados en psicología del trabajo y la organización gestión de personal con perspectiva de género en entornos virtuales de aprendizaje y en educación su experiencia profesional en psicología laboral se desarrolla en el sector bancario y en la dirección del sistema nacional de comisiones de valores ha sido docente universitaria por más de 20 años asesora académica de diferentes jefaturas universitarias y en su último puesto se ha desempeñado como teletrabajadora internacional desde colombia donde coordina el área editorial del sistema de estudios de posgrado de la uned les dejo entonces con nuestra directora muchas gracias bueno yo quiero empezar con un agradecimiento muy grande un agradecimiento muy grande porque nos han aportado muchísimo las personas que se han comprometido genuinamente con aportar en en este espacio que venimos trabajando desde ayer y que nos ha enriquecido muchísimo es hemos trabajado en el concepto de salud mental desde una perspectiva mucho más amplia mucho más propia generada a partir de la experiencia que es precisamente lo que nos lo que nos ha interesado abordar más allá de estadísticas y más allá de de datos duros queríamos complementarlo con experiencias concretas desde las realidades que están viviendo en diferentes sectores para mí escuchando desde ayer lo que se ha trabajado yo lo asocio la metáfora con que la vinculo es con el un barco un barco sin brújula en una tormenta no sabemos para dónde va y cómo va eso es lo que ha significado la pandemia en este contexto esa es la situación actual y por supuesto que ha tenido implicaciones importantes en las diferentes etapas también que hemos pasado por la de la pandemia es diferente las reacciones que tuvimos al inicio de esta de esta situación se acuerdan las primeras semanas en donde el miedo era muy grande en donde la incertidumbre era muy grande el no saber qué iba a pasar la incertidumbre por supuesto la segunda etapa donde nos vamos acomodando un poco a esta situación y vamos percibiendo situaciones pérdidas cambios transformaciones y empezamos a elaborar también esos duelos y la situación actual que me parece que también es importante en donde empieza la apertura y creo que también ha sido muy claro que en los diferentes grupos etarios las manifestaciones son particulares tenemos algunos elementos comunes por supuesto aspectos como ansiedad como depresión como estrés las hemos vivido todos más o menos y de acuerdo a la situación en que estemos al momento de vida en que estemos a nuestra etapa de desarrollo también las manifestaciones son son particulares pero creo que también hemos vivido experiencias de muchísima solidaridad hemos vivido experiencias de disciplina de autocuidado de protección de reconocimiento y de mucho agradecimiento también que hemos visto a través de diferentes momentos y de diferentes espacios creo que también esto es importante porque cuando hablamos de salud mental hemos tenido estrategias paliativas por supuesto pero el enfoque también que han planteado tiene que ver con mitigación tiene que ver con prevención como ejes estratégicos y las acciones que se han mencionado están vinculadas a estos a estos temas desafíos hay muchos desafíos a muchos y de muchos niveles los desafíos a nivel estatal que se han mencionado en el ministerio de salud como don Francisco nos ha compartido a nivel de instituciones específicas de articulación creo que ha sido uno de los ejes que también se ha planteado de manera importante articular esfuerzos en esta en las participaciones del día hoy se ha visto especialmente todas las acciones que se están tomando desde todas las instituciones todos estamos tratando de hacer algo en esta experiencia en que estamos compartiendo es uno de sus esfuerzos precisamente por tratar de aportar a apoyar a la comunidad nacional en un entorno complejo como el que estamos entonces esa articulación ese abordaje interdisciplinario parece que es fundamental dentro de estos desafíos que estamos que estamos planteando dentro de esos desafíos también creo yo que es importante focalizar los desafíos personales porque de qué manera qué puedo hacer yo para poder para enfrentar la situación en que estamos por mí misma y por los otros que era un poco lo que hablaba don Francisco sobre solidaridad social yo lo pensé en términos de valores don Francisco también pensé en términos de valores porque este es un momento en que están sobresaliendo valores como la solidaridad como la responsabilidad como el cuido y el autocuido se constituyen en valores fundamentales en este momento el respeto también se posiciona de una manera diferente el autocontrol y la autorregulación también cobran dimensiones particulares en este en este momento creo entonces que nos han dado una perspectiva muy amplia muy rica desde muy diferentes aristas desde muy diferentes perspectivas y lo que genera es precisamente esa necesidad de mantener esta vinculación de esta articulación para fortalecer las acciones a tomar en relación con salud mental sabiendo que hay un proceso de desgaste después de seis meses de estar en una situación tan particular como la que hemos estado que hay situaciones que debemos de fortalecer en la población como lo señalaba don Francisco y pensando también esto no solo la metáfora sino también una una imagen con que cerrar a mí me gusta mucho Isabel Allent y quiero leerles un texto de ella dice todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba esta es una prueba muy importante y saldremos juntos de ella la atención a la salud mental es fundamental vienen épocas vienen más épocas esto no ha terminado pero seguimos caminando juntos y han florecido también muchas experiencias muy positivas desde la residencia que no podemos no podemos obviar el trabajo desde la alegría desde el agradecimiento desde el hacernos cargo de la situación teniendo claro que esto es un factor externo hay cosas que no puedo controlar en relación con esto las redes de apoyo las redes de apoyo no solo para recibir sino también para dar que es parte de lo que nos enriquece el poder tomar una pausa el poder respirar como como nos planteaba nos ponía ejercitarnos Karina al inicio de la actividad todo esto es fundamental para construir una forma de interacción diferente en momentos de crisis muchísimas gracias a todos y todas las participantes a todos y todas nuestras expositoras a doña Wendy que ha tenido un trabajo muy importante el día de ayer y el día de hoy quiero agradecer también a Sebastián Furnier compañero de Onda UNED por el trabajo que ha hecho y por supuesto a don Emerson son Oares del sistema de estudios de posgrado y a doña Alejandra también que han sido parte del equipo de apoyo de esta actividad muchísimas gracias los invitamos de una vez a nuestro próximo webinario en septiembre que va a ser muy interesante todavía no quiero adelantarles la temática pero seguimos siempre tratando de aportar en temas que sean de actualidad y de impacto en el entorno nacional muy buenas noches muchísimas gracias muchas gracias don Francisco feliz noche y feliz fin de semana gracias muy amable igualmente muy linda su participación me alegra mucho me alegra mucho por todo el trabajo que se está haciendo me alegra mucho por el enfoque que nos ha que nos ha brindado también hay mucho que hacer hay mucho que rescatar demasiado claro claro bueno estamos para apoyar cuente con nosotros ahí ahora le mando la la presentación perfecto por favor que pasen buenas noches hasta luego buenas noches gracias muchísimas gracias hasta luego muy amables muchísimas gracias gracias muchas gracias super bien que dicha hasta luego no suena repetitivo de ayer no 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 para nada y muy muy fresco la abordaje perdón María Marta yo me estoy metiendo muy fresco la abordaje me gustó mucho esa parte también como dar estrategias porque yo creo que es como muy importante así pequeñitas para poder uno seguirle haciendo frente a la situación mira es que tenemos que seguir es que tenemos que vamos para adelante vamos para adelante y eso es real entonces tenemos que seguir trabajando con estrategias que nos permitan llevar la cosa mejor posible y juntos y juntas ¿verdad? en vivo por la red perfecto muchísimas gracias y que estén bien y que estén bien muchos saludos muchos saludos a la gente de tu equipo especialmente Lucío Corva yo se las saludo mañana me haces el favor gracias hasta luego hasta luego